Nosotros venimos trabajando con todo el equipo de gestión de nuestra facultad intentando dar continuidad a un trabajo sostenido, serio y comprometido como lo ha venido haciendo hasta el momento la gestión actual. La intención es poder seguir planificando y organizando cosas que realmente permitan el crecimiento de nuestra facultad y apuntando a lo que es la defensa de lo que es la universidad pública en su contexto. En esta instancia nosotros hacemos la presentación de nuestra plataforma que en realidad responde a un trabajo continuo de mucho tiempo de todo el equipo de gestión para poder llegar a compartir con los distintos claustros nuestra propuesta que creemos que justamente en este constructo global puede ser lo más positivo y lo mejor para nuestra facultad. ¿Y cuáles serían algunos de los ejes que podrían estar fortaleciendo lo que ya se ha realizado en la facultad? Vamos a seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con el trabajo en redes redes interdepartamentales, redes inclusive con las asociaciones digamos de las distintas facultades dentro de las áreas de conocimiento a las que pertenece nuestra facultad el poder replantear y trabajar más fuertemente aún con los departamentos inclusive una de las propuestas está dirigida a la cuestión de los planes de estudios de las distintas carreras. Como verás hay un montón de cosas que son realmente importantes el fortalecimiento aún más de lo que es el posgrado el poder trabajar con la acumulación de nuevas y otras propuestas de formación de posgrado con un trabajo realmente común entre los distintos departamentos de esta manera ir dando respuestas a las necesidades que tenemos en nuestra ciudad, con nuestros graduados y nuestros docentes y no docentes que están trabajando en nuestra universidad también.